A diferencia de años anteriores, en donde la temporada de lluvias fue abundante y en algunos casos considerada atípica, el pronóstico para la temporada en cuestión en el año 2016 se prevé sea mucho menor a lo registrado en años anteriores, situación que podría perjudicar severamente a la grosa catecano. La temporada de lluvias inicia en el mes de junio, estamos hablando que es a un nivel bajo, lo que nos marca la perspectiva climatológica y también quisiera agregar que independientemente la nubosidad que trae este nuevo sistema frontal, que es el número 61, protegerse convenientemente de los rayos solares, ya que estamos en un índice de rayos ultravioleta de nivel extremo. Entonces, de acuerdo al pronóstico, ¿tendríamos menos lluvias que en años anteriores? Así es, eso está registrado ya para la perspectiva de abril, mayo y junio, tenemos una, está bajo de la media. ¿Habría alguna región en el estado donde se acentuara esta condición, el semidesierto quizá la condición? Es la parte norte y la parte centro donde se registraría esta condición. Recordar que fue en el año 2012 cuando los campesinos y ganaderos zacatecanos sufrieron los daños de una de las sequías más fuertes en los últimos 70 años. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.